M.S. Greco, estrategia de la escuela, hijo de puta, desde la ferro, perro Hey tranquilito, con nadie se compito, somos estrategas, estamos entre delitos Fue con pico, de botella que es el bigo, la sangre de todos Estos raperitos, mi flow que exquisito Y no saben como terminarlo, como el alcohol con perico What's up to el mito, que siendo pobres nos damos vidas a ricos No me complico y pico, cierro Si le temen a la escena es solo porque venga de la ferro Ni por caras de raros, confiaros Ni por poner asustos, no me dicen al cementerio Mi casa serio, tiene un buen linaje Artista de catequero, con equipaje para buen balarse Y sin embalaje, ni maquillaje Y destrabarse, a cualquiera no dar chance Empezó cual verganza Anímate, que yo me animaría En mes de garbage loco con un blunt de maría Anímate y no escuches burquerías No vendas tu alma al diablo y notas amistad al policía Anímate, que yo me animaría En mes de quelqueo loco con un blunt de maría Anímate y no escuches burquerías No vendas tu alma al diablo y notas amistad al policía Y aunque quiero jugar con esto poniendo la fama de pretexto Son raperos frustrados sin letras ni contexto Libre yo lo siento, real lo manifiesto En lo que me he convertido me tiene muy contento Quieren solo fingir Deseando que son reales Sus prendas de vestir Así ya nada vale Quieren untarme a mi Y no somos iguales Su rap vale full shit Son puro alarde Y son puro alarde aunque usted no lo crea Solitos herman bronca y se inventan las peleas Entre sus discos y panas ellos se sapean Y por andar entre ese poco hay que se marean El que se marea se menea perra El que se marea se menea perra El que se marea se menea perra Mantén la cordura y al menos la dignidad conserva Quieren solo fingir Diciendo que son reales Sus prendas de vestir Aquí de nada valen Quieren untarme a mi Y no somos iguales Su rap vale full shit Son puro alarde Y esto es Esto es El frateca Vuela Vuela The house Motherfucker Checa Sigan intentando perra Vuela 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 Vuela